En los últimos 30 días, para ser exactos, han sido detenidos 46 vehículos que prestan servicio de transporte ejecutivo en Guanajuato. Esto mientras permanece en el Congreso del Estado, durmiendo el sueño de los justos, la iniciativa para una nueva ley estatal del transporte. A la fecha suman ya 102 los vehículos detenidos a partir de operativos que lleva a cabo la Dirección de Tránsito del Estado, sobre todo después de la llegada de la empresa global Uber a León. El gobierno dice que estas acciones no son un hostigamiento a los ciudadanos. Carmen Pizarro nos tiene parte de esta historia y hacemos un enlace con ella hasta Guanajuato Capital. Carmen, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Arnoldo, buenas tardes. Feliz año. Buenas tardes a todos los audios. Feliz año, Carmen. Iniciamos con esta información. Pues la detención de vehículos que prestan servicio de transporte ejecutivo en el Estado ha incrementado en un 40% en el último mes. Quiero comentarte que hasta el 10 de diciembre la Dirección de Transporte del Estado había reportado la detención de 56 taxis ejecutivos. Pero el día de ayer que estuvimos hablando con el director, bueno, con el titular de transporte del Estado, con Juan Carlos Martínez Hernández, pues comentaba que son ya 102 los vehículos detenidos durante el 2015 y la primera semana del 2016. No se ha detenido el operativo, no se ha detenido, Carmen. No, no, no. Es un operativo que él comentaba, es de manera constante, no es un operativo especial, siempre se ha hecho. Pero bueno, pues ahora han aumentado de manera significativa estas detenciones de vehículos que prestan servicio de taxis ejecutivos. Que vienen funcionando con otras modalidades desde hace tiempo y no se había sabido de detenciones, ¿no? Así es. Y bueno, mencionando también que también en Zona Franca reportábamos hace un mes aproximadamente que durante el 2014 sí se detuvieron vehículos por prestar este servicio, pero solamente fueron 14 durante todo el año. Ahora en el 2015 y la semana del 2016, bueno, pues ya suman 102 vehículos y lo más representativo es que en el último mes fueron 46, incrementó en un 40% precisamente durante el periodo vacacional y que fue cuando también se denunció a través de las redes sociales este hostigamiento que se hacía también a los usuarios de transporte ejecutivo de manera concreta en operativo que se realizaba en la central camionera. En León particularmente. Parece que quieren tapar el sol con un dedo, Carmen. Es evidente que las cifras no les ayudan. Los operativos anuales nunca habían arrojado este tipo de cifras que se han reunido en pocas semanas. Así es, Arnoldo. Y bueno, pues también comentarte que estuvimos platicando con Juan Carlos Martínez y le preguntábamos sobre estas denuncias por el hostigamiento hacia los usuarios. ¿Quién negó que los inspectores actúen de manera indebida? Él dijo que se capacite de manera constante al personal para que realicen los operativos y que hasta el momento a la dirección de transporte no ha llegado ninguna queja de manera oficial por parte de los ciudadanos denunciando este tipo de situaciones. Y si te parece, vamos a escuchar lo que comenta el director de transporte, Juan Carlos Martínez Hernández. Muy bien. Sí, mira, no hay ningún hostigamiento. De inicio no hay operativo específico para eso. Como lo he manifestado en varias ocasiones, los operativos de los inspectores para la supervisión del servicio público concesionado se lleva a cabo regularmente todos los días. Y si derivado de la detección de alguno de los servicios irregulares, se procede conforme lo establece la mecánica de trabajo. La capacitación la reciben constantemente en cómo deben actuar. No hay ningún hostigamiento que tengamos conocimiento por parte de algún ciudadano. Y como le he manifestado también, si hay algún ciudadano que se sienta de alguna manera agredido u hostigado por alguno de los inspectores, puede acudir aquí a la dirección para presentar su queja y nosotros procedemos a revisar el actuar del inspector. Bueno, pues yo digo que están negando lo evidente y que más bien nos quieren dar a tole con el dedo, Carmen, pero que es muy obvio que hay un operativo especial. Nunca se han visto tantos inspectores en la Central Caminera de León con las actitudes que están teniendo. Efectivamente. Y bueno, pues también mencionarte que se confirmó, un director de transporte confirmó que hay 17 demandas en contra de la dirección ante el Tribunal de los Contenciados Administrativos. Es una información que también hace unos días dábamos en el portal de Zona Franca, pero comenta que todavía no se ha dado sentencia definitiva en ninguna de ellas. Están en diferentes procesos, algunos están en primera instancia, otros están en revisión, otros en amparo. Y qué bueno que por esto no nos podía dar el estatus, cómo se encuentra cada uno de los procesos que iniciaron particulares. De acuerdo a una solicitud de acceso a la información pública que hizo mi compañero Fernando Velázquez, bueno, pues se confirmó que de las 17 demandas, 14 fueron promovidas por la empresa que representa Fernando García Muguiá, de Taxitel. Bueno, pues son de las 17, 14 fueron promovidas por ellos. Otras tres no tenemos conocimiento de quiénes pudieron haber presentado la demanda ante el Tribunal de los Contenciados Administrativos. Muy bien. Carmen, mientras tanto, los diputados, pues de vacaciones, la nueva ley de transporte del Estado de Guanajuato, pues seguirá ahí esperando a que regresen los señores, ¿verdad? Efectivamente, bueno, se supone que están en un periodo de receso. ¿Pero y las comisiones? Tendrían que estar sesionando las comisiones, lo único que no hay es sesión de pleno hasta el 15 de febrero. En la semana pasada platicábamos con el coordinador de la Facción Panista, con Héctor Jaime Ramírez Barba, y comentaba que al menos en la bancada del PAN ya están revisando esa ley de movilidad propuesta por el gobernador Miguel Márquez Márquez y en cuanto inicie el periodo de sesiones estarían ya en condiciones de tener un resultado legislativo y lo antes posible emitir esa nueva ley de movilidad en donde se estaría regulando el servicio de transporte ejecutivo. Y bueno, nada más habrá que estar a la espera de las sesiones de la Comisión de Seguridad. Si mandan llamar a qué especialistas estarían dispuestos a consultar a los mismos usuarios, no sé, también a los taxistas, a los operadores del transporte ejecutivo. En fin, habrá que ver cómo es que incorporan todas las propuestas que tiene la ciudadanía. Por lo pronto en el portal del Congreso del Estado se puede consultar la iniciativa para que la ciudadanía conozca los detalles de cómo viene esta propuesta de Miguel Márquez Márquez. Muy bien. Carmen, estaremos atentos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Arnaldo. Hasta luego. Hasta luego y muy buen año. Aquí estaremos hablando con Carmen Pizano a lo largo de los programas durante todos los días.